, 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 y yo te iba a poner, , El mayor quiero ser como tú, como Pedro y como Paco Le voy a tener que quitar los cristales porque veo pocos No, trae tres juegos, pero... Como se ha nublado Yo te lo dije Que eso lo hacen en Fongirola y no voy No hombre, yo si le meto un circuito de bici bonito así Yo no, te digo yo Pero para correr en el polígono de... A donde metí llorcos el escalante A donde está la concha aquí Aquí va corriendo Diego con las babuchas Te has quedado canija arriba, eh Pepe? Si De hombro te has quedado más canija Yo te lo juro Que la media era Vamos, no la explí más o menos Porque no va a salir tan bien porque Yo no sé, la táctica es esa de si Yo era allí como el capo del compito Como en ti Ese... Me trabaja el río Que tuviste una venta Porque no, por ahí no se quita No! 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 No, no! No! Aquí está complicado que se aplica a ello este cree que lo puso no puede ser que me caiga otra vez con la oscuridad esto se ha grabado cuando vamos a hacer Un tramo así que se me ha arrancado ahí Que va a decir que me va a caer de cabeza ¡Suscríbete! Gracias.